La pregunta que nos hacemos esta noche es, ¿será verdad que Dios existe? ¿Será verdad que existe Dios, amigo? Hay mucha gente, hermano, ahí, solamente en Europa, más de 1.500 millones de ateos. Mucha gente hay que dice que Dios no existe. Y para los que dicen que Dios no existe, tampoco la Biblia es un libro sagrado. Para ellos tampoco hay que hacerle caso, dicen, a la Biblia. Porque para ellos, como Dios no existe, entonces la Biblia no es nada. Hay algunos grupos que piensan que nosotros venimos del mono. Hay otros que creen que no se puede definir si existe o no existe. Dios, esos son los grupos diagnósticos. Los diagnósticos son los que dicen, yo no sé si Dios existe. Otros dicen, yo no sé si existe Dios y yo creo que nunca se va a saber si existe o no existe Dios. Pero la Biblia que es la palabra de Dios. Porque la Biblia no es igual que el Corán, el libro de los musulmanes. La Biblia no es igual que el libro de Mormón. La Biblia no es igual que cualquier otro libro que tengan fundamentos para levantar religiones. La Biblia es la palabra de Dios. Y como sabe usted, pastor, porque la Biblia es perfecta. La Biblia no fue escrita en un barrio. La Biblia no es un libro, hermano, que uno puede escribir aunque se lo propusiera. Nadie puede decir, a partir de mañana voy a escribir una Biblia. La Biblia no la escribió un hombre. La escribieron aproximadamente, aproximadamente, porque no se sabe exactamente cuántos fueron, pero aproximadamente 40 hombres. fueron los que escribieron la Biblia, en un tiempo de 1.600 años. ¿Y qué es lo que dice la Biblia, hermano? Las cosas que han pasado, las cosas que están pasando, y las cosas que van a pasar. La Biblia nos habla de Dios. Pero la Biblia no es una biografía de Dios. La Biblia nos habla del plan de Dios para los hombres. La Biblia es el libro donde los hombres se encuentran con Dios. Cuando una persona no es un anormal, cuando una persona no es un mongolo, o una persona retrasada mental, hermano, tiene un razonamiento natural. Se pone a mirar todas las cosas que rodean, y entonces se da cuenta de que hay alguien que ha creado todas las cosas. La pregunta que los ateos no pueden entender o responder es, ¿Quién salió primero, el huevo o la gallina? No, no sé quién salió primero, creo que una gallina, pues. La gallina puso un huevo. ¿Y de dónde salió esa gallina? De otro huevo. ¿Y quién puso ese huevo? Otra gallina. ¿Y de dónde salió la otra gallina? De otro huevo. ¿Y el otro huevo quién lo puso? Otra gallina. Bueno, eso no se sabe. Comienzan a decir, no, no, nosotros sí sabemos. ¿Y sabe por qué sabemos? Porque la Biblia tiene el libro de Génesis, que nos habla del comienzo de todas las cosas. Y la Biblia dice que Dios hizo a la gallina para que ponga huevos. Y no solamente la gallina es el único animal que se reproduce por huevos. Hay exactamente más de nueve mil especies de aves y de animales diferentes que se reproducen por huevos. En otras palabras, ¿Quién salió primero el huevo o la gallina? ¿Quién salió primero el huevo o el canario? ¿Quién salió primero el huevo o el oro? No pueden responder. Bueno, la Biblia dice que Dios hizo a los animales que se reproducen por huevos, según sus especies. Y ojo, quiero decirle que aunque uno tenga un huevo en la mano, no puede sacar una gallina. ¿Y sabe por qué? Porque el pollo, el huevo tiene que ser encubado. Y para que salga un pollito, ese huevo tiene que llegar a 42 grados. Y la gallina tiene esa propiedad de calentar ese huevo a 42 grados para que reciba vida.